En la Universidad de Salamanca, desde hace más de 800 años, trabajamos para ser mejores. A través del conocimiento queremos superarnos. Estrategia USAL30 nos marca el camino para afrontar los nuevos retos. Un desafío que nos invita a seguir dando pasos. Nuestra meta es la excelencia académica, la sostenibilidad y la innovación. Contamos con el mejor legado para responder a las demandas de un mundo que cambia constantemente. Por eso preparamos a las nuevas generaciones de estudiantes con una formación basada en competencias, inclusiva y orientada a una investigación de vanguardia. Formamos una comunidad universitaria que es dinámica, diversa y abierta al mundo. Crecemos y nos proyectamos desde la innovación y el compromiso social. Defendemos nuestra identidad y valores mientras perseguimos el bienestar y el desarrollo. Fortalecemos todos nuestros campos. Somos estudios, investigación, transferencia, patrimonio, cultura. Esta escalera la subimos juntos, porque el futuro de nuestra universidad lo construimos entre todos. Tú eres parte del plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!